Hoy, tras haberse cumplido una semana del deslave que, según cifras oficiales, ha cobrado la vida de más de 50 personas. Autoridades militares, policiales, grupos de rescate y voluntarios continúan la búsqueda de los desaparecidos, mientras familiares no pierden la esperanza de hallar a sus seres queridos con vida. En la búsqueda de desaparecidos se ha concentrado el esfuerzo de las autoridades y grupos de rescate desde el inicio de la tragedia de las tejerías. Agua inalcanzable o inexplicable de tantos cerros, donde sectores como La Cañada vieron personas con deslizamiento de talud, donde quedaron atrapadas y finalmente fueron recuperadas el día de ayer, muertas, muertas. Sin embargo, los resultados no han sido satisfactorios, pues hasta ahora no ha sido hallado ninguno con vida. ¿Cuántas personas han encontrado y han fallecido en esta catástrofe? Hasta el momento, oficialmente, tenemos 50 personas que lamentablemente perdieron su vida, perdieron su vida. A este número lo acompaña una desactualizada lista de desaparecidos y la angustia de cientos de familias que con el pasar de las horas van perdiendo la esperanza de un nuevo abrazo. ¿Los caninos hicieron un hallazgo dentro de la vivienda? Sí, yo hace rato le conseguí la camisa que ella cargaba puesta, destrozada. El domingo conseguimos una, dos, sus cholas, pero se le pudieron salir. O el inhalador, como a las 3 de la tarde que de tanto cabaren en la cocina, lo conseguimos. Pero... ¿Y esperanza de dar? Esperanza de conseguirla para darle santa sepultura, yo lo sé. Para darle santa sepultura, yo lo sé. La atención de los sobrevivientes ha sido otro de los retos en las tejerías, pues comunidades como Llanogrande, Angelinos, Río Trapiche, Río Los Patos, Tierra Amarilla han quedado prácticamente aisladas debido a la destrucción total de la vialidad. El equipo de impacto logró acceder a estas zonas donde solo estaban llegando helicópteros y nosotros lo hicimos a través de un peligroso camino en motocicletas. Amigos de impacto, Venezuela en estos momentos nos trasladamos hacia la zona de Llano Alto, una de las zonas más afectadas acá en las tejerías. La carretera está prácticamente destruida y apenas un pequeño espacio queda de ella. Es el último tramo donde vamos a entregar parte de estos insumos para todas estas familias. Bastante difícil llegar acá, pudimos hacerlo en motocicleta. Estamos en lo más alto de Llano, de las tejerías, Llano Grande, donde quedan cerca de 60 familias y nosotros estamos acá con ellos porque les hemos traído algunos insumos con el grupo de motorizados, pero ellos creo que necesitan más ayuda. ¿Está llegando acá la ayuda acá arriba? Sí, ya empezarán a llegar. Por los momentos ya desde hoy nos está llegando bastante. Lo único que no tenemos es vela. ¿Qué le piden las autoridades? Que nos ayuden con el alumbrado público, bueno, todo lo más necesario, las vías, porque estamos aquí sin líos. Estamos incomunicados. Estamos incomunicados. Aquí hay niños, hay personas mayores, hay gente enferma. Bueno. 23 sectores, más de 400 viviendas destruidas y otras 400 más con afectaciones. En estos momentos están pensando, todavía no sabemos si nos van a desalojar o qué van a hacer con nosotros. ¿Qué van a hacer con nosotros? 15 empresas, zonas aisladas y cientos de habitantes que con esfuerzo propio y esperanzados en las nuevas promesas gubernamentales ya comienzan a reconstruir las tejerías. Sandino, Ignacio, Yaguares, somos Impacto Venezuela. Sandino, Ignacio, Yaguares, somos Impacto Venezuela.